Billy Joe Saunders amenaza con cancelar su combate ante Saúl El Canelo Álvarez. ¿Qué tal fanáticos del boxeo? Yo soy Eric Alexander y esto es Liga Combate, tu canal favorito para enterarte de todo lo que sucede en el mundo del boxeo profesional en español. En este video vamos a estar hablando sobre Billy Joe Saunders, quien amenaza con retirarse de su combate ante Saúl El Canelo Álvarez si las dimensiones del cuadrilátero no son las que quiere. Pero antes de comenzar, como siempre, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, que le dejas la campanita para que actives las notificaciones y de esa manera no te pierdas ninguno de nuestros videos. También, si te gusta lo que estamos haciendo aquí en Liga Combate, considera darle un pulgar arriba a este video, ya que ayuda mucho a este canal. Tal y como les dije en la introducción, el esperado combate entre Saúl El Canelo Álvarez y Billy Joe Saunders podría estar en peligro. Esto luego de que Billy Joe Saunders hiciera unas declaraciones a Talk Sports, donde decía que si las dimensiones del cuadrilátero no son las que él quiere, no va a pelear ante Canelo. Y esto es muy, muy importante. Para darles un poco de contexto, Saúl El Canelo Álvarez quiere enfrentar a Billy Joe Saunders en un cuadrilátero de 18 pies. Mientras que Billy Joe Saunders prefería enfrentar a Canelo en un cuadrilátero de 24 pies. Para las personas que no comprenden la importancia de esta discusión, cuando un boxeador es conocido por su pegada, usualmente es favorecido con un cuadrilátero más pequeño, donde su oponente tiene menos espacio para moverse y es más propenso a recibir un knockout. Versus un peleador como Billy Joe Saunders, siempre favorecido por un cuadrilátero más grande, donde puede desplazarse con más facilidad y evitar así ser conectado. Entonces, estamos hablando de algo muy importante para ambos bandos, ¿no? Es un combate extremadamente importante para Canelo, pero pienso que aún más para Billy Joe Saunders. Billy Joe Saunders reconoce el poder de la pegada de Saúl El Canelo Álvarez y está seguro que no será favorecido por un cuadrilátero de 18 pies. Ahora bien, ambos lograron ceder un poco. Saúl El Canelo Álvarez dice que está dispuesto a enfrentarlo en un cuadrilátero de 20 pies y ahora Billy Joe Saunders dijo que él dijo, ok, puede enfrentarlo en uno de 22, pero de ahí no menos. Saúl también dijo no más de 20 pies. Entonces, volvemos al mismo problema. Ninguno de los dos está dispuesto a ceder en el tamaño del cuadrilátero de cara a su combate el próximo sábado en el AT&T Stadium en Dallas, Texas. Entonces, es muy importante que le prestemos atención a estos detalles. Muy, muy importante. Para serles honestos, no sé si verdaderamente el tamaño del cuadrilátero haga que Billy Joe Saunders se retire de este combate. Tenemos que reconocer lo que significa esto económicamente para él. El combate ante Saúl El Canelo Álvarez es el combate más importante de su carrera y sin duda alguna el más lucrativo. Entonces, verdaderamente Billy Joe Saunders va a dejar pasar esa gran bolsa económica por dos pies de dimensiones. No sé, me cuesta un poco pensar que verdaderamente él está dispuesto a abandonar todo ese dinero por tan solo dos pies. Sin duda alguna, creo que lo que están es tratando de ejercer presión en algo que eventualmente sí les puede favorecer. Si el combate se alarga de alguna manera, el tener más espacio le va a favorecer sin duda alguna a Billy Joe Saunders. No significa que va a ganar el combate, pero él está tratando de poner manzanas en su canasta de cara a que si va a pasar algo, él tenga algún tipo de ventaja sobre Saúl El Canelo Álvarez. Ahora, de parte del Canelo también se entiende. Canelo viene con un gran ímpetu. Este es su tercer combate en tan solo 140 días, señores. Esto es extremadamente importante en la carrera de Saúl El Canelo Álvarez. Son muy pocos los boxeadores que a estas alturas de su carrera, con el estrellato que tiene Saúl, se mantienen tan activos. Entonces, Saúl está demostrando estar dispuesto verdaderamente a unificar la división lo antes posible. 140 días y este es su tercer combate, gente. Entonces, esto es un factor mega importante y el cuadrilátero siempre ha sido un problema en cuanto a grandes combates se trata. Floyd Mayweather es un peleador que le gustaba siempre enfrentar a los oponentes en cuadriláteros grandes versus Miguel Cotto, Saúl El Canelo Álvarez y Gannad y Golovkin. Son conocidos por favorecer siempre un cuadrilátero más pequeño. La realidad, no sé qué va a suceder. Como les dije, el papá de Billy Joe Saunders amenazó con que su hijo no va a enfrentar a Canelo si sus demandas no son respondidas. También pudimos ver a Tyson Fury, un gran amigo de Billy Joe Saunders, expresarse sobre el asunto en las redes sociales. Entonces, esto te pone a pensar. ¿Verdaderamente están tratando de ejercer mucha presión sobre el equipo de Canelo y sobre Eddie Hearn y Mushroom? Billy Joe Saunders acusó abiertamente a Eddie Hearn, quien es promotor de ambos, de favorecer a Saúl El Canelo Álvarez. Entonces, esto puede crear controversia, incomodidad dentro de la misma promoción. A pesar de que puede parecer un tema muy sencillo, pienso que puede traer colas y espero que de alguna manera esto no afecte el combate. Tenemos que reconocer que este combate es extremadamente importante, no tan solo para ellos sino para el boxeo. Llevamos años esperando para que Billy Joe Saunders y Saúl El Canelo Álvarez se enfrenten. Están persiguiendo este combate desde que ambos hacen campaña en las 160 libras. Finalmente se concretó y me sorprende y me vuela la cabeza que a estas alturas el combate está a menos de una semana de concretarse. Todavía no han podido llegar a un acuerdo sobre el tamaño del cuadrilátero. Eso nos habla de lo complicadas que han tenido que ser estas negociaciones para poder concretar este combate. Entonces, me pone a pensar qué otros obstáculos pudieron haber enfrentado para poder concretarlo. Al final del día, lo más importante de esto es tu opinión. ¿Qué opinas tú sobre todo este debacle del tamaño del cuadrilátero? ¿Crees que Billy Joe Saunders debe conformarse con el tamaño que Canelo le ofreció o crees que debe insistir en conseguir un cuadrilátero de 24 pies? Déjame saber tu opinión de todo este debacle aquí abajo en los comentarios. No olvides suscribirte a este canal y será... Hasta el próximo vídeo.